Si bien es cierto que el aspecto técnico de los títulos de gala natural ha mejorado de forma más que evidente, no debemos cerrar las puertas a una corrección de corto plazo que sirva para drenar, corregir los últimos excesos. De hecho, una corrección hacia la zona de soporte de los 19 euros, ante resistencia, encajaría en la perfección dentro del típico thru-back. En cualquier caso, lo realmente importante es que la corrección que le lleva a marcar mínimos en los 17.85 se ha frenado en el nivel de soporte que se corresponde con un ajuste o retroceso de entre el 50 y el 61,8% del último gran impulso alcista. O lo que es lo mismo, en la medida en que el precio no perfore el soporte que presenta los 17.85 euros, cabe barajar como escenario más probable, en términos de medio plazo, la vuelta a los máximos anuales en los 21.45.